Música 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 Entonces digo, que quiero creer más, entonces digo, que no voy a estar. Con ritmo y sabor para todo el salvador. Y para todos los salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras patrias, para todos en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Suiza, donde quiera que se encuentre un salvadoreño, felicidades en el nombre del Señor Jesús.